¡Hola, familia! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Francis de Zona de Gamers y hoy os traigo Gazzlers. Este es un juego que ha salido relativamente hace poco, gracias a los amigos de PerrePirate, que nos han dado una key para disfrutar de este título. Este es un juego ambientado rollo roguelite arcade, en el cual tendremos que zumbarnos todo lo que nos persiga. Solo contaremos con nuestra habilidad y nuestra puntería. Bueno, pues como os he dicho es un rollo roguelite, ¿por qué? Porque a la vez que mueres volverás a empezar, pero la chatarra que es la moneda de este juego no servirá para ir comprando mejoras. Es decir, cada vez que la palmes podrás comprar mejoras, pero eso sí, tendrás que tener la pastica suficiente. Bien, el juego es bastante divertido, bastante picante, es decir, te engancha, te motiva a superarte, pero si tuviera un ranking donde viera las puntuaciones de tus amiguis, de esos chorbis, de tus tronquis, de tus coleguis, seguro que te piquen más. Es decir, ver que tu colegui Taramajuan, por ejemplo, está por encima de ti, pues venga, vamos a darle, a ver si lo pasamos. Hemos pasado Taramajuan y ya nos encontramos al cabrón del Dancila. Pero ¿qué pasa aquí, ne? Venga, vamos a por el Dancila. Y después te encuentras al Misa y después al otro, al de la moto y al final te pasas el putajuego sin darte cuenta. Eso es lo que mola. Es decir, no tiene online, no tiene cooperativo, tiene una visualización de la puntuación, del ranking de los 10 mejores y después de dónde estás tú. Estaría guay que se implementara un ranking de tus coleguis. Así tú te picarías. Y lo sabes. Bueno, no te doy más la murga con lo que digo y venga. Adelante con ese gameplay. Ah, no lo he dicho. El juego vale 15 euritos. 14,99. Está en la store de las quests. Muy divertido, por cierto. Venga, dale a ese gameplay. Y aquí estamos. En este título. ¡Gatzlers! Gracias a los amigos de PR Pirates, como ya os he dicho, que nos han dado esta key de este juegaken. Bien. Vamos a ver lo que es el juego en todo su esplendor. Sí, sí. Tú te callas que me toca a mí. Cuando empecéis, empezaréis un pequeño tutorial de cómo va el juego. ¿Vale? Esto es un... Me toca a mí hablar. Tú, Muchi a la gavia. ¿Me has oído? Pues eso. Embárcate en un épico viaje en tren por las tierras de Ginkgo para encontrar el olvidado templo del dios Máquina. Tendremos que pasar todas estas zonas y llegar hasta el final. Bueno, este juego, a partir de la tercera zona, no es nada fácil. Imagino, deduzco, entiendo, que a partir de aquí ya no tenemos que volver a empezar, porque esto es un rollo medio arcade roguelí. ¿Por qué? Roguelí, porque cuando la palmas, vuelves a empezar de atrás. Pero, como todos los roguelís, puedes comprar mejoras con toda la chatarra que consigas. Me estás poniendo de los nervios, ¿eh? Y bueno, como veis, ya le hemos dado un poquito para poderos enseñar el juego con sabiduría extrema, ¿vale? Y ya hemos conseguido dos botellas de vida, latas de vida, ¿vale? Para la siguiente necesitaríamos 25.000 de chatarra. Hemos conseguido aumentar el daño un 4%, ¿vale? Y hemos conseguido aumentar la vida un 5%. Estas serían todas las mejoras que hay que puedes adquirir. Esto sería el mapa. Este cuadro de aquí sería la posición de los mejores 10. Después tienes la posición tuya. Estamos en el 197. Bueno, palomanco que soy, creo que no está nada mal. Y aquí tenemos lo que es la base de datos. Conforme vayáis avanzando las oleadas y vayáis avanzando por diferentes mapas, cuando terminéis cada mapa, os saldrán dos objetos a elegir para mejorar vuestras armas. Y estos son los objetos que van saliendo. Conforme van saliendo, si no los tenéis, pues los vais desbloqueando. Como me está pasando a mí ahora mismo, ¿vale? Venga. Tenemos este desbloqueado, Coyonut. Este también, Coyonut. Este de Waking, Coyonut. Y tenemos este otro. Hay objetos épicos, objetos legendarios. Bueno, pues como todos los juegos que hay objetos de todas las clases, niveles bajos, medios altos, súper altos. Y aquí tenemos los ajustes, ¿vale? La música, el idioma. El idioma de texto está en castellano. Muchas gracias, porque se agradece poder saber lo que lees o lo que oyes. Eso está muy bien. Y después aquí, si le damos a salir, pues nos vamos al menú de nuestras quests. Y ahora, pues nada, vamos a empezar con la aventura. Bueno, la mecánica del juego. Cargar. Con el grip de abajo y enchufamos aquí, ¿vale? Escudo. Con el grip grande. Con el gatillo grande. Machacar a los hijos de Putin. Pararte las balas y dispararles. Pararte las balas, ¿eh? No como acabo de hacer yo, que no me la he parado. Tener mejor puntería. También está bien. Y cargando de vez en cuando. Ese globo que hay ahí al final lo tendríamos que haber reventado. No lo hemos hecho. Reventamos este. Bien, os voy a explicar el rollo de los globos. Hay que reventar todos los globos que veáis, porque eso es chatarra. Chatarra es pasta. Pasta son mejoras. ¿Vale? Entonces podemos estar aquí hasta la vida machacando a estos. En la primera oleada no van a salir más de dos. Os defendéis. Reventáis a los hijos de Putin, matáis a uno y dejáis al otro para después. Lo que queráis. Es un truqui. Truqui, truqui. Como habéis podido comprobar, cuando hacen un naz o se disparan. Así que, si controlamos ese movimiento, tenemos mucho avanzado en el juego. No bullets, no hay balas. Estamos al 89%. Hostia, eso es la vida. La hemos cogido la vida, cojonudo. Bien. Ese le vamos a dejar para el final. Ya los diré porque... Ah, bueno, ahí hay otro. Vamos a cargarnos uno de los dos. Siempre hay que estar pendientes de la parte de arriba. Ahora no hay nada por arriba. Será que a lo mejor... Oh, se han reventado los dos. Oleada. Hemos completado la primera oleada. Bien. Aquí ya tenemos que elegir diferentes armas. Leer lo que pongáis. Lo que os vaya bien, pues usáis. Aumenta la cadencia de disparo con cada tiro. Dos de cadencia más. 70% tasa máxima de fuego lanzador. Aumenta... Acumula calor con cada disparo. Aumentando el daño, pero puede sobrecalentarse. 100% de daño. No sé qué elegir. No sé qué elegir. Aquí la cadencia disparamos más. Pero aquí disparamos con un poquito más de cadencia. Pero mucho más daño. Pero se sobrecalienta. Pues yo no quiero sobrecalentamientos. No quiero nada. Lo cogemos con el gatillo pequeño. Y apretamos al grande. Y ya lo tenemos ahí. Cargamos. Y nos protegemos ya. Y tiramos eso de ahí. Eso es importante. Porque eso es pasta. Hijo de Putin. A ver. Si os tenéis que reventar. Primero yo os aconsejo que os reventéis a los hijos de Putin estos. Porque esos os disparan tres bolas. Entonces siempre es más fácil controlar tres... Sacar tres bolas. Y dejar estos ya sobre los cabronacos. Hostia, ese me ha comido. Dos me han comido ya. Madre mía. Vemos que no sale nadie más. No disparamos más. Ese tío no lo disparamos. ¿Por qué? Ya os lo veréis. Ya lo veréis. Porque así podéis hacer más puntos. De chatarra, hijos de Putin. No le he podido dar todo a esa. Bueno, no pasa nada. No ammo. Clip empty. hay que disparar al motor es el punto débil del vehículo importante es disparar siempre también a los globos y bueno, a esos hijos de Putin que nos disparan ahí al final también podéis dispararles también os darán chatarra ese globo me lo he dejado mierda me ha dado uno por ahí no he tenido que causar ya hostia era la oleada bueno, el truco está en mantener ese bicho lo máximo posible hasta que pasen todos los globos hay un momento que ya no hay más globos entonces el truqui está ahí, esperar con ese bicho solo, que pasen todos los globos, la vida y todo y así puedes hacer más chatarra aumenta el daño del 5% aumenta el peso máximo nadie me importa si voy con un 40% quiero más pupa más pupa más pupa tenéis que tener en cuenta una cosa que el escudo no es no es para siempre vale no es para siempre me he comido uno me he comido dos 28 oh, que he dejado esa vida ahí no, a veces va bien, a veces va mal está como todo no, a veces va bien 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 Ah, mierda, mi cobotón Estamos jodidos Y no paran de salir Bueno, ahora ya no sale Buah, sigue saliendo más Hijos de Putin Toma 5% Ya no veis que no sale Maclobos Quiere decir que ya Maclobos no van a salir Así que ya depende de nosotros Hemos fallado Bueno, 5915 puntos No está nada mal Bueno, chatarra O como lo queramos llamar No está nada mal ¿Y qué pasa? 20 globos reventados Obtenemos una mejora de la puntuación de la chatarra Sí señor Bueno, mi mejor puntuación es 8838 Bien, con esta cantidad Ya tenemos 9738 Pues nada Podríamos mejorar otros aspectos ¿Vale? Este no Porque necesitaríamos 10.000 Este no Porque necesitaríamos 10.000 Pero aquí, por ejemplo Otén más chatarra de los enemigos Sería guay Para obtener más dinero Para comprar más recursos Este aumenta el poder del escudo un 10% Bueno, el escudo está bien Pero yo El escudo, pues mira ¿Qué quieres que te diga? Lo uso, lo que hay Ya está Aumento un poco la cantidad del bodín Esto está bien Cuando matas a uno o lo que sea Te dan más Los globos dan un 10% más de chatarra Restaura 25 PS Cuando entras en un nuevo bioma Supuestamente esto es Cuando cambias de oleada Lo que sea Así que vamos a cogerlo Y vamos a mejorar este aspecto Vamos a ver Si esto nos sirve de algo Tenemos bastante chatarra todavía Para seguir adquiriendo Más de 5.000 Vamos a darle otra vez A ver si vamos mejorando Oh, me ha dado uno Oh, mierda Oh, qué mal Clip empty Nice shot Ahora nos faltaría aguantar a este ¿Veis que no aparece nadie más? Y ves Mira, pues esto Aguantar Recargar Y estar aquí así A ver, se puede hacer tedioso Pero Os va a recompensar con la chatarra Os lo digo de verdad Bueno, ya tenemos un 94% de vida Bueno, ya tenemos un 94% de vida Bueno, veis que ya hace un rato Que no salen más globos Que es lo que os comentaba antes Si no salen más globos Pues ya A reventar a este paisa Y a terminar con la primera oleada Y ahora nos sale Es para ver Dispara 60% de daño 4 más 17 tamaños Más 36% de daño máximo Hay una pequeña probabilidad De infligir más daño Con un solo disparo Según la cantidad de latas Vamos a coger a este niño Más arma Y un poquito más de disparo Tenemos 64 Y ahora Pues vamos a darle tema Vamos a darle tema A esta gente ¿Qué lees? ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, aquí veo que no salen más chismes de estos, pero... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡angar bello! ¡No mebrares mucho! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oh! Yes, right there! Oh! Fue empty! Give me scrap! Oh! 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 Bueno, bueno, ya... Estamos aguantando aquí. Tampoco estamos tan mal. Oh! 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 Ya estamos a full de vida. Bueno, yo veo que ya no viene ninguno más. Pues ya terminamos la oleada. Por dos balas. Dispara en ráfagas. Por dos balas, menos 30% de dañado. 64. 64. No sabía que me disparaban. oh como me ha tocado ese y 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 hemos terminado la segunda oleada cogemos un cacho de vida bien bien maestría de caza las trampas no somos trampas así que aumenta el daño pero reduce la resistencia y 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 cuidado eh es que aquí tengo 16.572 y antes sólo tenía mil y pico aquí hay algo que no me cuadrin bueno muchachos yo ya no sigo más estoy sudando por todos los poros de mi piel y nada esto es Gazzlers es un juego muy adictivo pero sería más adictivo como ya os he dicho si aquí pudiéramos ver aquí tenemos los diez primeros aquí tenemos nuestra posición y estaría guay poder ver nuestra posición frente a nuestros amigos es decir otra ventana más donde salgan las puntuaciones de nuestros colegis de nuestros amiguis para qué para picarnos más con ellos pero bueno todo es empezar y quizás con alguna actualización esto se puede arreglar así que aquí os dejo Gazzlers un buen juego para pasar un buen rato y divertiros nos vemos en un próximo vídeo chau chau familia chau 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 chau